Música Yo les pido que el tema de niñas y niños con cáncer lo veamos con todo respeto, que valoremos a estos niños. Yo les pido a todos los que estamos aquí, sean pocos, muchos, que sean conscientes del privilegio que tienen de estar aquí. Y que estos temas del cáncer infantil lo vean con mucho respeto, con mucha seriedad, con mucha dignidad. Hay que darle el día de hoy un aplauso fuerte a esos niños que luchan todos los días. Música Música Música